Oh my God Yo voy pa' allá No sigas más No me hagas más usted Voy pa' allá Voy a buscar La mujer de mi vida La buscaré, la traeré Aunque me hable mentira Aunque me hable mentira Voy pa' allá Voy a buscar La mujer de mi vida La buscaré La traeré Aunque me hable mentira Aunque me hable mentira Yo Yo voy pa' allá Aunque tenga Que pelear Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Aunque tenga Que pelear Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Si soy el macho de tu vida, bebé No soy culpable de que nuestra boda Por tu familia se eche todo a perder Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Aunque me caiga ¿Por qué quieren ver conmigo? Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Aunque tenga Yo voy pa' allá Y no me hable mal de ella Y voy pa' allá A mí me gusta esa mujer Y voy pa' allá Amigo mío si la ve Y dígale Y dígale Y no me hable mal de ella Y no me hable mal de ella Y no me hable mal de ella A mí me gusta esa mujer Amigo mío si la ve Y dígale Y dígale Y dígale Yo Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Aunque tenga Y dígale Que pelear Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Aunque tenga Y dígale Que pelear Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá La distancia nos separa Pero el amor que nos une Nos mantiene cerca uno al otro Pero también sé Que una vez que te tenga Jamás te volveré a perder Te lo dice Mr. Gio Rafa El Productions Darmaster Yo voy pa' allá Loサ Así Él le tipo Lo 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 Lo